Perfecto, perfecto. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependientemente de dónde están. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, feliz y agradecido de poder compartir con ustedes información. Y por primero quiero dar gracias a todos los líderes de Latinoamérica y de Estados Unidos que están siguiendo y que me han invitado a esta llamada, en particular a la señora Gaby Rodríguez que me invitó. Bueno, quiero dar gracias al corporativo por tener esta plataforma de entrenamiento y dar posibilidad y oportunidad a todas las personas de poder seguir aprendiendo de las personas más exitosas en este negocio. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, es muy importante aprender de las personas que tienen más experiencia. Y esto para mí fue un paso clave en este negocio. Estar haciendo formaciones, estar aprendiendo nuevas cosas, siempre es una cosa importante para el avanzamiento en este negocio. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que todo lo que no crece, muy probablemente muere. Como una planta, como un árbol, si no le das alimentos, si no le das agua, la planta va a morirse. Cualquier cosa que no crece, muere. Y también funciona así nuestro cerebro, también funciona así nuestra persona. Si no crecemos, es automático que nos quedamos en una mediocridad, en una normalidad que no crecemos. Entonces morimos. Se dice muchas veces que también quien deja de soñar es una persona muerta prácticamente. Entonces siempre hay que tener ambiciones, tener deseo de poder salir adelante y de poder crecer. Entonces cualquier cosa que yo hice en este negocio, cualquier cosa hice en este tipo de proyecto en el multinivel, en Organo particularmente, ha sido vuelto a poderme ayudar a crecer. Cualquier libro que yo lea, cualquier audio, cualquier video, cualquier formación, yo siempre me puse una meta, primero que es, primero antes de empezarla. Antes de empezar un libro, antes de empezar un video. Yo siempre me puse una meta y esto es lo que le recomiendo de hacer en este momento, antes que empecemos a hablar de la real pasta, ¿no? De ponerse una meta de qué es lo que quieres obtener, qué es lo que quieres aprender en este caso. Entonces tú vas a ver que al final del libro, del video, de la formación, tú vas a interpretarla de una forma que va a resolver tu primera meta que escribiste al principio. Entonces, por ejemplo, en este tipo de llamada, yo quiero romper mi límite de poder trabajar desde casa, porque el tema es trabajar desde casa. Entonces mi meta es ver todo en la clave correcta para poder aprender esto y poder romper este límite. O no sé, quiero aprender a hacer contactos en frío. Cualquier cosa sea, es muy importante que tú lo definas, porque si escuchas una formación o lees un libro, tanto para leerlo, tanto para escucharla, va a ser simplemente algo que te entra y que te sale automáticamente y vas a tener que repetir y repetir y repetir. Es diferente de leer o de escuchar o de estudiar o prestar atención. Ok, leer, escuchar o sentir es diferente de estudiar, de prestar atención a algo. Entonces, tomando notas y dando una meta a lo que aprendes, es mucho más efectivo lo que aprendes. Entonces, quiero felicitarles para estar aquí, porque significa que os importa y que están desarrollando su tarea más importante, que es la de estar en casa. Entonces, felicidades. Y quiero compartirles a punto cómo estamos haciendo nosotros, cómo estamos trabajando desde casa nosotros, porque esta es la oportunidad más grande y más importante que tuvimos en este año para poder hacer este negocio. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué dices, Cosmin? Pero porque toda la gente en este momento está en casa. Muchas veces, muchas veces antes, cuando tratábamos de presentarle el negocio a alguien, todos decían que no tienen tiempo, que tienen que trabajar, que tienen que ir allá, que tienen que ir acá, que la familia. Pero ahora no hay excusas. No hay más excusas para decirles. Entonces, uno no puede decirte que no a menos que no tenga ganas, ¿vale? No tenga deseo de saber o no tenga curiosidad. Pero los demás, la mayor parte de la gente, no es que necesita el negocio. Le urge el negocio. Porque hay muchas veces, muchas personas que no están trabajando en ese periodo. Hay mucha gente que no está ganando dinero. Hay mucha gente que no se puede permitir de pagar el alquiler. Que tienen una tienda que no puede pagar sus empleados. Y muchas cosas terribles que están sucediendo en el mundo. Por lo menos en mi país. No sé cómo están todos y los gobiernos qué decisiones tomaron. Pero aquí la gente no puede trabajar. Y entonces, no pudiendo trabajar, no pueden ganar. No pueden pagarse la comida, el alquiler, las cosas. Es muy, muy trágica como situación para muchas personas. Y entonces, nosotros allá llegamos nosotros con la oportunidad. Con la posibilidad de ganar dinero aunque estemos en casa. ¿Por qué? Porque esto nos ha dado la oportunidad de poder dar a todos la posibilidad de trabajar con el internet. ¿Vale? Porque con los Zooms, con los webinars, se puede hacer todo. ¿Ok? Ahora, yo no sé si ustedes también están usando la plataforma de Rapid Funnel. Rapid Funnel también es una gran, gran, gran oportunidad para ustedes. Porque yo vi cómo funciona y es increíble. Yo lo quería en italiano. Estoy luchando para poderla tener en italiano. Porque todavía no lo tenemos. Pero los que la tienen y los que pueden aprovechar de esta oportunidad son súper afortunados. ¿Por qué? Porque pueden hacer todo más automatizado. Tú lo único que tienes que preocuparte es encontrar a los contactos y conectar con personas. Que es súper fácil. Es una cosa súper normal. Entonces, allá quiero llegar. Porque trabajar desde casa sabemos todos que es muy importante y que se puede hacer tranquilamente. Pero vamos a ver cómo aprovechar del momento para trabajar a lo máximo. Para explotar lo máximo de esta oportunidad. ¿Cómo busco yo contactos? ¿Cómo encuentro las personas que van a ser parte de mi negocio? ¿Cómo puedo yo encontrar a estos tipos de gente? Sabemos todos que la mayor parte de las veces las personas dicen, los contrarios se atraen. Muchas veces hemos escuchado esto. Pero es muy falso. Es algo que no es verdad. Yo no lo creo eso. ¿Por qué? Porque si eres contrario a mí, si eres muy diferente a mí, no puedo estar contigo por más de una hora, dos horas. Porque después van a tener conflictos sobre discursos, sobre temas, etc. Muchas veces se dice que los similares, los que son como tú, se atraen. Los que son como tú, son atraídos por ti. ¿Cómo se diría esto en español? Los similares se atraen. Bueno, como han entendido seguramente, gracias a mi español increíble, que a veces me da un poco de problemas. Pero los que son como nosotros, tenemos la tendencia a atraerlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar lo que somos nosotros. Y esta oportunidad de estar en casa, de estar solo, de estar con tu familia, de estar con ti mismo, te da la oportunidad de encontrar quién eres de verdad. Qué te interesa de verdad. Porque tienes todo el tiempo del mundo. Tienes todo el tiempo del mundo estando en casa. Y entonces, a un cierto punto, no puedes hacer algo que no te gusta. Entonces, tu personalidad te va a llevar haciendo ciertas cosas. Y interesándote a ciertas cosas. A cocinar, a ver películas, a ver documentarios, a leer, a limpiar la casa. Cualquier... A ir con el perro fuera para llevarlo. No sé. A muchas cosas. Y todo esto se puede transmitir en una pasión. A mí me da mucho, mucho gusto leer. Ir en mi jardín y ponerme a leer bajo el sol. A mí me encanta leer. Leería siempre. Justo ahora estaba leyendo antes de esta llamada. Entonces, si tú tienes una pasión, tienes que encontrar a la gente con la misma pasión que tú tienes. Porque con ellos vas a crear una relación súper, súper conectada. Súper fuerte. Ok. Si a mí me encanta cocinar, me voy a escribir en todos los grupos que hay de personas que cocinan. Voy a hacer una búsqueda de todos los hashtags en Instagram y en Facebook. En cualquier social network. De toda la gente que está cocinando. ¡Guau! ¡Qué buena receta! ¡Guau! ¿Me la enseñas? ¿Cómo lo hiciste? ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno aparece! O como se dice ahí. That's looking good. ¿Cómo se diría? Entonces, le comentas. Le haces complementos. Entras y haces interacción con estas personas que tienen los mismos intereses que tú. O, no sé, vas a correr cerca de tu edificio, de tu casa. Busca a toda la gente que va a correr. Busca a toda la gente que... Y intenta entrar en comunicación con ellos. O vas con tu perro. Vas fuera con tu perro a veces. Busca a toda la gente que tiene un perro, ¿no? Si te gustan los animales, entra en contacto con personas que tienen animales. Entonces, así, de esta manera, es mucho más fácil que tú sepas cómo hablarle. Porque se pueden identificar en tus historias. Se pueden identificar en tus acciones y hábitos. Porque si tienen la misma pasión, es obvio. Te gustan las películas. Yo vi muchas personas haciendo un plan de todas las películas que van a ver en un mes. De cuarentena. ¿Cómo se dice? Cuarentena. Bueno. Todo, cada día una película. Y la publicaban en Instagram. Muchas personas. El lunes vemos esto. El martes vemos esto. El miércoles. Y haces un challenge. Ojalá. No sé. Haces algo. Y publicas a todas las películas que quieres ver. Y retas a gente que le gusten películas de hacer el mismo diseño. Con un mes, cada día una película. No sé. O ideas así. Tienes que buscar ideas de ese tipo. Inteligentes para poder interaccionar con personas. O no sé. Te gusta hacer. Cuidar tu jardín. Con las flores. Con las plantas. No sé. Buscas a la gente que tiene la misma pasión. En inglés se diría. Your vibe attracts your tribe. Entonces, tu vibra atrae a tu grupo de personas. ¿No? Tu vibra. Tu frecuencia. Todos sabemos que tenemos una frecuencia muy específica. ¿Ok? Toda la gente tiene una frecuencia. Y tu frecuencia está determinada por tu pensamiento. Por tu manera de pensar. Por tu manera de emocionarte. ¿Vale? Es muy importante este tema. Porque yo lo trato en todas mis formaciones. En todos mis entrenamientos. Yo empiezo con este tema. ¿Por qué? Porque todos sabemos que nuestros sueños. Nuestras metas. Nuestra casa de los sueños. Nuestro coche de los sueños. O carro. Bueno. Están en una cierta frecuencia. ¿Ok? Es como si estuvieran en una planta de un edificio. ¿Vale? Y yo para estar coherente con este sueño. Yo tengo que subir a esta planta. Y para subir tengo que emocionarme de una cierta forma. Por eso es importante la visualización. La meditación. Las afirmaciones. Las declaraciones. Hablar de forma positiva. Decir tus metas en voz alta. Entonces, por eso es importante todos estos tipos de hábitos. Porque son años. Años que la gente hace estas cosas. Dice que es importante hacer estas cosas. Y hay gente que todavía hoy no las hacen. No las hacen de forma constante. Todavía hoy hay gente que se despierta y mira el celular. Que come y mira el celular. Que mira el celular y mira Instagram. Y hace solamente cosas inútiles. En cambio, podríamos aprovechar de este tiempo. Mucho tiempo que tenemos. Para trabajar sobre nuestro interior. Despiértate. Medita. Visualiza tus sueños. Afirma. Porque esto te hace subir a la frecuencia necesaria. Esto te hace subir a lo que quieres. Eso te hace atraer a la gente que te guste. No sé. Haces yoga. ¿Ok? Busca a la gente. En paréntesis. Busca a la gente que le guste yoga. Y comparte información con ellos. O haces yoga. Haces kundalini. Haces meditaciones mindfulness. Lo que quieras. Pero todo lo que haces. Asegúrate de hacer cosas para subir tu frecuencia. Para subir tu vibración de tu energía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es importante para poder lograr lo que quieres. La gratitud. ¿Ok? No puedes ser grato, agradecido y negativo al mismo tiempo. ¿Ok? No puedes sentir estas dos emociones al mismo tiempo. No puedes ser preocupado y agradecido al mismo tiempo. Entonces, preocúpate de pasar la mayor cantidad de tiempo en ser agradecido, en ser positivo, en ser, en tener fe, en tener confianza en el futuro, en tus sueños, en tú mismo. Este periodo de mucho estar solo es increíblemente importante para poder ayudarte en trabajar sobre tú mismo, sobre tus hábitos, sobre controlar tus pensamientos, sobre inundar tu mente de cosas positivas. Porque solo así podrás salir adelante de este periodo de crisis. ¿Por qué es un periodo de crisis? Yo no te estoy diciendo que es todo muy bonito y todo feliz y todo bonito. ¿Ok? Porque no lo es. ¿Ok? Hay un bloqueo mundial. Y esto es algo que nunca más en los últimos 50 años ha sucedido. ¿Vale? Entonces, tenemos que saber, pero que en cada momento de crisis hay muchas personas que lloran y muchas otras personas que producen pañuelos. ¿Ok? ¿Cómo se dice? Esto es para quitarse las lágrimas, ¿no? Entonces, en cada momento de peligro hay una oportunidad. En cada momento de crisis hay alguien que se hace siempre más rico, que ve la oportunidad en cada cosa negativa, que ve el positivo. Si estamos acostumbrados en cada momento de peligro, de negativo, de ver solamente la parte oscura, la parte mala, es obvio que no vamos a salir nunca adelante. Es obvio que nunca vamos a hacer algo que nos cambie la vida, algo que nos pueda cambiar la situación en que estamos. Es obvio que si ves la parte vacía del vaso, nunca vas a cambiar tu estilo de vida y tu condición. Entonces, esto yo te lo digo porque son años, años y años que desarrollo este negocio. Son seis años y medio ya que estoy desarrollando este negocio. Y desde siempre, en todas las formaciones y en cada vez que escuché a alguien que tenía más éxito que yo, todos ellos hablaban de las mismas cosas. De programar tu mente al éxito. ¿Y cuándo podemos hacer esto más que en un periodo en que estamos obligados en estar en casa? Yo, prácticamente, es más de un mes que yo no salgo de casa. Prácticamente, más de 30 días que estoy en casa. A cualquier persona normal diría, ah, qué locura, yo me voy a volver loco, no lo puedo soportar, no puedo, yo quiero salir. Y la gente se vuelve realmente loca por esto. De verdad, yo siento que es la oportunidad más bonita y mejor de siempre para poder encontrarse a sí mismo. Porque muchas veces buscamos la solución afuera. Ah, el gobierno, a ellos, a la economía, a el virus y a Bill Gates, ¿ok? Toda la gente dice algo de fuera. Pero la solución está dentro de nosotros. La solución es encontrar tu personalidad, tu real ser superior, ¿ok? Tu ser sabio. Porque todos tenemos una sabiduría interior desde mucho tiempo. Pero hay que trabajar sobre nuestro interior para buscarla, para encontrarla, para desarrollar este instinto de sabio, de sabiduría que todos tenemos en nosotros. Entonces, leer, ver pelis, desarrollar tus pasiones, estar con tu familia, poder estar con tu familia y agradecer que tienes una. Porque hay muchas personas que no tienen familia porque ojalá son, o sea, viven en otra parte, están bloqueados en otro país. Y no puedes saber, hay muchas situaciones diferentes. O ya no están los padres y desean que estuvieran todavía aquí. Hay muchas personas que no tienen lo que tú tienes. Entonces, ya por tener lo que tú tienes, tendrías que estar súper agradecido. Y pasar la mayor parte de tu tiempo en ser agradecido. Porque cuanto más tiempo tú estás enfocado en gratitud, agradecimiento, cuanto más el universo te va dando cosas para agradecer. Si tú sientes necesidad, ¿ok? Si tú sientes que te falta dinero, que no consigues, que esto, que esto. ¿Qué le transmites al universo cuando sientes necesidad? ¿Qué necesitas? Entonces, te va a dar otras situaciones en que tú vas a necesitar. No es un pensamiento de abundancia. Entonces, si tú quieres ser abundante, tienes que pensar como abundante. Tienes que pensar como si ya tienes, ya has logrado lo que has logrado, lo que quieres lograr. Como si ya vives de una forma de éxito. Entonces, agradece que tienes a esta condición. Si piensas, ah, necesito dinero, ah, no puedo, ah, esto, ah, esto. Le transmites al universo un sentido de vacío. Y si tú le dices que estás vacío en algo, siempre vas a continuar a sentirte vacío. Porque nunca te va a dar lo que tú necesitas. Te va a dar lo que visualizas. ¿Ok? Lo sabemos. Sabemos todos esto. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho y cuidar mucho nuestros pensamientos. Sobre todo en este periodo. Por esto es importante, más que el trabajo desde casa con contactos y llamadas y presentaciones. Es más importante el trabajo sobre la propia energía. Porque aunque tú contactes a miles de personas, si las contactas con la energía baja, floja, negativa, nadie te va a seguir en ningún negocio. Aunque tú vayas a hacer el negocio con el agua que se toma más que el café. No importa. La gente te sigue por tu liderazgo, por tu forma de ser, por tu persona. La gente no compra la caja de café antes que la caja de café te compra a ti. No le compra la oportunidad. Te compra a ti. Empieza por ti. Entonces, por tu forma de ser, por tu forma de hablar, por tu energía, por tu carisma, por tu forma de transmitir las cosas, por tu sabiduría. Ahora, estos son los motivos por los cuales las personas te siguen. ¿Ok? No por el producto. Porque el producto no habla solo. ¿Ok? La caja de café no le va tocando puertas y diciendo, hola, soy el Black Coffee. ¿Quieres comprarme? No. No funciona así. Tú tienes que dar este producto, esta oportunidad con tu energía, con tu forma de ser. ¿Ok? El producto es solo un medio. Un medio para juntar personas similares, que comparten las mismas visiones de la vida, que comparten la misma visión del éxito, de los sueños, lo que sea que tú compartes con otros. ¿Vale? Nosotros en este negocio compartimos todo, todos algo común, que es libertad financiera. Pero la libertad financiera es el primer paso, porque después hay que hacer ciertas cosas con la libertad financiera. ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer con tu libertad financiera? ¿Por qué la quieres? Porque es muy importante definirlo. Porque si tú no sabes por qué vas a ser libre financieramente en el universo, nunca te va a dar lo que tú quieres, porque no sabes por qué lo quieres. Entonces, no te va a dar nada. ¿Por qué lo quieres? Solamente para tu ego, para mostrar que tú eres rico, nunca vas a ser exitoso así. Si quieres algo, tienes que decidir por qué lo quieres y tiene que ser algo positivo. Tiene que ser algo, un propósito digno, un propósito noble. ¿Ok? Como dijo una vez Earl Nightingale, ¿no? El éxito es el... ¿Cómo se traduce esto? La realización progresiva de un ideal digno. ¿Vale? Entonces, si tú defines lo que quieres, si es algo, un propósito digno, un propósito positivo, sí lo puedes lograr. Si lo quieres solamente para ego, para mostrar, para mostrarle a tu familia que tienes razón, esto no va a suceder. Para mostrarle a los que te dicen que no, que tú lo has conseguido, no. Si esto es un show del ego, nunca vas a tener éxito, nunca vas a tener lo que quieres. Y yo lo viví, yo lo viví en primer persona. ¿Por qué? Porque empecé a tener resultados fuertes y empecé a comprarme cosas, empecé a viajar, empecé a mostrar, empecé a sentirme más que lo que era. Y lo admito y lo reconozco porque todos hemos pasado por eso y todo se cayó. ¿Por qué? Porque utilicé mi éxito para algo que no era bueno, para el ego. Si utilizas el éxito como una forma para influir a otras personas, para enseñarles a otras personas cómo lo lograste y realmente eres un servidor para otros, esto es un ideal digno. Si realmente logras un objetivo y realmente ayudas a los demás, esto es un ideal digno. Si realmente te importa de aportar un cambio en la economía, en el mundo, en las otras familias, esto es un ideal digno. Y podría elencar a montones de otros ideales positivos para la gente. Pero solamente así, decidiendo y definiendo que esto es lo que vas a cumplir, así mandas al universo una señal que lo estás haciendo para algo positivo y que lo quieres y lo deseas de verdad. Si lo quieres solamente para comprarte tus cosas, esto no va a suceder. Si quieres el cinturón de Hermes o de Salvatore Ferragamo, no funciona así. Y a esto se pueden entender muchas cosas. Entonces, esto es el tema que a mí me importa más transmitirles el día de hoy. Y más que técnicas, ¿ok? Las técnicas vienen. El hablar con el corazón no requiere una técnica, ¿ok? El hablarle a la gente con un propósito y con un sueño y con los ojos llenos de fe, a esto no sirve una técnica. No le puedes transmitir a la gente tu propósito, tu sueño como un robot, como una máquina. ¿Ok? No se puede. Esto es un negocio de personas. ¿Ok? No hay algo preempostado como una máquina, como un algoritmo. No puede ser hecho por una máquina este negocio. Es un negocio que requiere pensamiento y emoción. Y esto se puede hacer solo por un ser humano. Y nosotros estamos muy afortunados, muy, muy, muy afortunados de poder hacer una profesión que nunca va a poder ser reemplazada por máquinas. Porque necesitamos conexión entre personas, aunque no sea física en este caso, con un metro de distancia. Entonces, somos afortunados, pero al mismo tiempo tenemos que prepararnos para poder tener la capacidad y las habilidades de poder hacer esto. Y no se aprenden en un libro. No se aprenden en un libro. Sí se aprenden en un libro las cosas que te llevan a vivir de esta forma. Porque en todos los libros de crecimiento personal y de autoayuda, se habla de afirmaciones, meditación, visualización. Napoleon Hill es full con este tema. En Miracle Morning te dice qué hábitos tienes que tener. En libros de Tony Robbins te dice lo que tienes que hacer. Todos te dicen estas cosas para llevarte a vivir de esa forma. De ayudarte a pensar de esta forma. De ayudarte a sentir ciertas emociones. Y las acciones que tú tomas, las acciones que tú haces durante los días, son el resultado de las programaciones mentales que tú has recibido, que tú has leído, que tú has escuchado. Y entonces, la cosa más importante que tú tienes que considerar para tus resultados son lo que lees, lo que escuchas y lo que miras. Porque lo que miras, escuchas y lees son las cosas que más que nada influyen a tu pensamiento. Tu pensamiento influirá sobre tus emociones. Tus emociones influirán sobre tus acciones. Y tus acciones te llevarán a cierto resultado. Pero el resultado depende de lo que tú lees, miras y escuchas, a quien escuchas. Esto es lo más importante. La programación mental, cómo te sientes, las emociones. Todo depende de eso. Entonces, cuanto más tiempo pasas a cuidar lo que miras, lo que escuchas y lo que lees, y con quién hablas, cuanto más tu éxito será cercano, será próximo. Y entonces, deja de ver pelis, perdón, deja de ver telediarios, deja de ver la televisión normal, deja de ver las noticias, que todos te dicen las mismas cosas. Y sobre todo, la mayor parte son fake news. Ustedes saben, no tiene que venir un chico de Italia de 23 años a decirles que son fake news. Muchas de esas son falsas. Todos los números de infectados y de muertos y de esto y de eso son falsas. Muchas, porque en un lado son así, en un lado son otro número, en un lado son así, en otra parte son totalmente diferentes. Y todos dan informaciones negativas. ¿Y esto para qué? Para ponerte emociones negativas. Y para hacer que la gente se quede en una vibración más baja posible. El estar isolados, el estar solos, no sube la frecuencia. El miedo no sube la frecuencia. Entonces, el miedo, ¿saben qué? Baja al sistema inmunitario. Y el mayor peligro y el mayor virus que hay en el mundo, que desde miles y miles de años está matando a la gente, es la ignorancia. La ignorancia de no cuidar a su pensamiento de esta forma. Es la ignorancia de no querer conocer cosas nuevas, de no informarse realmente sobre las cosas como son. Esto es lo que más influye sobre tu vibración, las emociones que tú sientes. Entonces, deja de ver telediarios. Deja de ver las noticias. Empieza a leer nuevos libros. Empieza a crear conexiones con personas como tú. Empieza a tener más coraje de hablar con gente como tú. Porque si tú no le dices que tienes la oportunidad, nunca te van a pedir que sí tienes una. Si tú le haces spam, como hacen miles de personas, que yo recibo montones de mensajes con personas que me hacen spam de negocios, de cosas, de nuevos proyectos, de nuevas monedas, de nuevos sistemas y de lo que sea, me hacen spam. No están interesados en mí. No están interesados en conocerme. No están interesados en crear una conexión conmigo. Y ya entiendo qué personas son. Ya entiendo sus resultados. Cuando uno se preocupa de ti y te quiere escuchar y quiere crear una amistad antes del negocio y aparte del negocio, porque le interesas tú, porque tú tienes conocimientos, tú tienes habilidades, tú tienes una forma de ser atractiva, así construes un negocio fuerte y sólido que va a durar para siempre. Porque la gente va a seguirte por lo que eres y no por el negocio que haces. Porque el negocio mañana puede tener otro. Mañana puede tener otro. Puede cambiar. El producto puede gustarte hoy, pero mañana puede cambiar. No sé. Puede suceder cualquier cosa. Pero si la gente te sigue por tus principios, por tus valores, por tu persona, por tu conocimiento, por ti, no hay negocio que le va a hacer cambiar la perspectiva. Entonces, esto es lo que quería compartir. Creo y espero haber sido completo, haber sido útil para toda la gente. Ahora, yo no tengo la página de Facebook enfrente de mí, entonces no puedo ver si hay preguntas. Pero, no sé, voy a pasar la palabra, ojalá, a Mr. Edward Vargas. Ojalá, o no sé quién podrá recibir. Y creo que puede ser bastante lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Qué te parece? Sí, Cosmin, perfecto, te escucho. Estoy viendo a ver si hay algunos comentarios en Facebook Oji Academy. Vamos a ver un momentito. Estoy viendo aquí. Si tiene algunos momentos, una pregunta, por favor, déjala saber para que Cosmin la responda. Sí, con mucho gusto. A ver, estoy viendo aquí, estoy viendo los comentarios, muchos, tengo muchas personas conectadas ahora mismo. Vamos a ver. Aquí veo. Hola, Monserrat, saludos. Aquí veo Gabi también, Jacinto Torres, saludos. Si tiene alguna pregunta, por favor, para Cosmin. Si no, entonces, procedemos. No, no, no veo ninguna pregunta, Cosmin. Perfecto, significa que ha sido todo muy claro y que toda la gente ha entendido el trabajo interior que tiene que hacer. Ah, sí, veo una pregunta que dice Monserrat Ortiz. ¿Cómo trabajar tu organización siendo así tan joven? O sea, ¿cómo tú trabajas tu organización siendo tú tan joven? Esa es la pregunta. para eso podríamos hacer otro entrenamiento. Ah, no, perfecto. Sí, sí, vamos a tenerte entonces para otras llamadas. Seguramente, seguramente. Ahora mismo te digo una invitación para conversaciones sobre el éxito. Me encanta. Muy, muy buena información y creo que definitivamente necesitamos tenerte en más llamadas o después te contacto entonces para organizar eso. Claro, sí, sí, sí puedo responder en breve en, en a esta pregunta que me interesa responder a Monse, que la saludó. Sí. Hola, Monse. ¿Cómo crear, cómo trabajar tu organización siendo tan joven? Todo depende siempre de la actitud, porque como dije, la gente te sigue porque eres tú y si tu actitud es la del líder que la gente quería seguir y tú eres la persona que tú seguirías, es, es muy fácil poder hacer el trabajo porque la gente te va a seguir porque tú, porque ellos saben que tú le puedes dar, aportar valor, que ellos saben que tú, que tú puedes aportarle un conocimiento más, un entrenamiento más y siempre la gente va a querer escucharte, va a querer saber primera lo que tú tienes de compartir. Yo siento esto con, con personas que yo sigo como John Maxwell, uno de mis mayores mentores y, y personas que yo sigo más, eh, os doy un scoop, ok, voy a dar una noticia en secreto, que, que la, que la tengáis en secreto, voy a hacer un curso con John Maxwell en persona en, en el próximo futuro y, para, para entrar en el, en el equipo John Maxwell, entonces, es algo increíble esto. Él, cuando comparte algo, yo estoy pendiente de saber lo que quiere, lo que quiere decir, estoy pendiente de saber primero lo que, lo que él dijo o cuando sale, sale el nuevo libro, ¿ok? Estoy súper, súper, tengo hambre de saber lo que, lo que escribió allá. Entonces, no, no digo que tienen, que tienen que sentir esto las personas con, con, con ustedes, pero, que sí quieren saber lo que tú sabes y esto lo puedes hacer demostrando que tú sabes hacer lo que haces y que estás seguro de lo que estás haciendo con actitud, con personalidad, con, con experiencia, con visión, dándole visión a las personas de lo que va a suceder, de, de, de lo que van a lograr, de, de darle crédito, ¿ok? Dar, dar crédito a la gente, eso es muy importante, darle los méritos, ¿ok? Muchas personas, como decíamos, hacen show del ego, ah, yo, yo soy esto, yo soy eso. No, el equipo es más importante porque tú no eres nada sin el equipo. Entonces, el equipo tienes que darle sus méritos, tienes que dar siempre los méritos a los demás y cuando es culpa de alguien, tienes que ser la tuya, tienes que sacarte la responsabilidad y son principios de liderazgo muy, 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 muy importantes que yo aprendí justo con Joe Maxwell y esto es el libro o los libros, mejor dicho, que les recomiendo leer por primero si quieren construir una organización fuerte. Perfecto. Bueno, muchas gracias Cosmin y gracias por estar en esta plataforma y esperamos tenerte pronto. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la próxima. Nos vemos mañana en sábado de sudor. Pase un buen día. Muchas gracias. Igualmente. Adiós. Gracias. Gracias.